¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! El gobierno de Tlalepal te informa, debido a la contingencia sanitaria, quedan suspendidos los comercios establecidos. Comercios en tierras y en la vida pública. ¡Quédate en casa! Comercios en tierras y en la vida pública. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.